Me llamo Skipper, dirijo esta brigada, allá tenemos a Kowalski, es el cerebro de nuestro equipo, di algo brillante Kowalski Ves, el opera en otro nivel elevado y Rico, nuestro experto en demolición Rico destruyó esta silla por simple diversión, sin ninguna razón, y ahí está a cabo Ese, él es nuestro, no sé, secretario, diagonal mascota